¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El juego está lleno de microtransacciones Básicamente los Continuous te los cobran Aunque también los puedes obtener cuando te los regalan los desarrolladores Y bueno, pues el juego es donde está parte de su encante Es bastante difícil Y sin embargo tampoco es muy largo Básicamente tiene cuatro jefes principales Cada jefe está al parecer cada diez pisos dentro de la torre Y sin embargo a un mes más o menos de estar jugando esto Apenas logré derrotar al primer boss Y bueno, después de mucha prueba y error De estar farmeando un buen buen rato ítems Porque hay que conseguir cosas para curarse y demás Apenas, apenas logré derrotarlo La verdad se siente muy bien Después de tanto sufrir Lograr pasar esto Y bueno, ya tengo acceso a las siguientes zonas del juego Que bueno, ya es una suerte como de callecitas Como dicen, ya está en la superficie Y que bueno, porque también ya me estaba aburriendo De nada más estar en las cloacas Y nos quería saber pues qué Qué era lo que seguía, ¿no? Así que bueno Por si a alguien le interesa No tiene hasta eso mucha estrategia La verdad este Fue más cuestión de estar esperando La última vez que se murió mi personaje Se quedó en este piso Y bueno, tengo que crear otro personaje Ponerlo a farmear un montón Para conseguir dinero para poder revivirlo Esperar a que los desarrolladores Me quisieran regalar Death Metals Que son básicamente los Continues Y bueno, ya con dos Death Metals en la mano Decidí lanzarme a la aventura De combatir contra este jefe Que me ha hecho ver mi suerte Un montón de veces, ¿no? Y bueno, afortunadamente con esto Renuevo mi fe en el juego Este lo voy a seguir jugando Este... Estoy comprometido con... Con acabarlo Y la verdad también me agrada la idea Que el juego pinta A que no lo voy a terminar tan rápido Como... Como yo creí Pero bueno Que mejor, ¿no? Que dure un rato Además de que bueno Afortunadamente Playstation Este... Ahorita Me ha dado... Bueno, he tenido la oportunidad De comprar bastantes jueguillos baratos Este... Bueno Y bueno, ahorita me estoy dando la divertida De mi vida, ¿no? Así que bueno Aquí los dejo con la pelea Contra el jefe Y nos estamos oyendo O viendo aquí en el canal Pronto Ahí se lo cuida ��는 los dejo Noticino name your Toca ktiono Dejo Es At Viaje ers Pasés Com eat ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!